nuevo producto limpiador de púa en gel les vamos a mostrar cómo funciona es muy sencillo realmente no creía en el producto me parecía por mi desconocimiento algo que no me llamaría la atención y sin embargo es muy bueno el resultado fíjense que ahí tiene tierra o la suciedad del roce con el disco y la púa ahí lo ven eso se lava con agua bajo la canilla suave y vuelve a quedar así no sé no se deforma obviamente hay que cuidarlo no vas a meter el dedo ahí adentro para para ver si sale moco no lo dejas ahí y ahora te muestro agarro la púa trato de emboscarle ahí y solamente tienes que apoyar con el mismo peso apoyas ahí si está sucia este gel atrapa la tierra te deja la púa impecable es una alternativa más a un cepillo me pareció muy muy interesante va con cualquier tipo de cápsula púa tenés que apoyar nada más y se limpia el diamante no hace falta que apretes directamente el mismo peso no puedo probar en la otra bandeja no hace falta que apretes directamente el segundo ven como baja la púa bueno, excelente producto si quieren también tienen este tipo de cepillos que va de la misma forma pero este me pareció una novedad lo probé y realmente dura y es muy cómodo a veces el cepillo puede hacer que uno se esfuerce pero en esto no porque automáticamente lo único que hay que hacer es apoyar muy buen producto